¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en Wow Deportes. Aquí estamos en Campeones en Línea para hablar de hipismo, del deporte de los reyes. En Gulfstream Park están Juan Carlos Feijó y José Luis Iglesias Quilla. Les saluda un servidor José Francisco Rivera. Les reiteramos desde ya tempranito la invitación para que se suscriban a nuestro canal de YouTube Wow Deportes y activen la campanita para que reciban notificaciones cuando estrenamos material. Señores, ¿cómo están? ¿Qué tal la jornada de este viernes en Gulfstream Park? Una jornada exitosa para un latino, para el venezolano Sammy Camacho, quien consiguió tres triunfos en esta función del viernes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien, José Francisco. Este sí, cerró la cerró la jornada Sammy Camacho con esa trayectoria. Obviamente ahorita José Luis le va a dar los detalles de cada una de ellas, pero sí, las tres últimas carreras fueron ganadas por Sammy y bueno, vamos a ver qué ocurre mañana. Vamos a tenerlo en cuenta en los pronósticos porque de verdad que está está caliente Sammy en estos momentos, así que hay que contar con él para el pronóstico también. Quilla, el hombre ganó la séptima con Ey Padre, la octava con Gangly y la novena con Pure Spade. Sí, señor. Por cierto, Gangly de nuestro amigo Alesio Milano, su amigo suyo también, por cierto, José Francisco, y el hombre, bueno, disfrutó de lo lindo. Ahí corrió un caballo también de nuestro querido amigo Alfonso Notar Francesco, Hanson Prince, que arribó en el tercer lugar haciendo una extraordinaria carrera también. Así que todo fue felicidad en esa competencia. Sí, señor. Bueno, estamos listos preparándonos para el pronóstico para mañana. Arranquemos de una vez. Por cierto, ya no queremos salir de aquí, ahora estamos en la oficina del señor Feijóo, aquí en la suite 21. En la 20. No, no, la suite 20, en la 20. En la oficina de Juan Carlos Feijóo, en la suite 20, que es exactamente el cuarto piso de de Golfing. La tribuna B. Y la oficina de Quilla, como le puso el nombre al señor, nos lo cerraron esta semana, ¿cómo se llamaba? El Quillabar, el Quillabar está en remodelación, Quilla, tranquilo. Regresará. Ahora nos metieron para el Sport Umbro, aquí estamos, no queremos salir de Golfing. Bueno. Y voy a decirle del fondo de mi corazón, tampoco es que no nos guste, ¿verdad? Me entorpadado. No, no, para nada. Bueno, vamos a arrancar, Quilla, mañana la primera carrera, o este sábado la primera carrera, es una competencia con 23 mil dólares en premios a repartir. ¿Qué te gusta en esta competencia? Sí, por cierto, ya está activada nuestra etiqueta. Sí, la palabra Quillazo en Ganapix.com. Está activada la palabra Quillazo en ganapix.com. Exactamente, en Ganapix, Guilla, en Ganapix, el público puede apostar para las carreras de caballo del hipismo internacional, también hay apuestas deportivas, sobre todo ahora con la postemporada del béisbol de las grandes ligas, y además, ruleta, casino en vivo, videojuegos y mucho más. Esta publicidad es válida para Latinoamérica y hay beneficios si usted se registra en ganapix.com, utilizando el código Quillazo, Quillazo con K, con doble L, con Z, por si acaso. Quillazo. Por si acaso, Quillazo. Bueno, eso es en ganapix.com, por supuesto, y los invito, de verdad, la publicidad es solo válida para Latinoamérica, ya José Francisco hizo la aclaratoria, y de una vez suscríbanse con la palabra Quillazo, y van a recibir un descuento bien importante para todas sus jugadas. Continuamos y empezamos con nuestro pronóstico. Primera de Goldstream, el día de mañana, Juan. Sí, una carrera que se va a disputar en 1.100 metros, en la pista de arena, y aquí vamos a estar con el debutante número 2, Balimun, entrenado por el Potro Serpa, conducido por Emisael Jaramillo, tiene una buena pronte, el pasado 7 de octubre, en Palmido, así que yo creo que está listo para debutar en forma triunfal, de todas maneras, vamos a ver que nos dice José Luis, con respecto a esta información. Tengo la mejor información de ese debutante de la cuadra, Gilberto Serpa, te voy a apoyar en el pronóstico, lo vamos a ligar con fuerza. El enemigo es el número 3, Our Electra Guitar, de la cuadra de Carlos David, que también lo ha hecho fenómeno, viene de Mamos Park, y ha trabajado, ha briseado en Palmido de forma espectacular, de hecho fue el mejor briseo de 20, 47-3 el día 10 de octubre, y hay que tenerlo bien presente, y una tercera marca, para comenzar el Pick 5, el número 5, Riri, Tom Rumble, con la monta de Sammy Camacho, porque lo que hizo hoy lo puede continuar mañana, y no podemos dejarlo, ni desestimarlo por fuera, así que esos tres para nosotros, abriendo en Goldstream Park. En la segunda, yo voy a recomendar la número 4, la llevo a Madame Claudé, la pupila Antonio Sano, la veo muy bajada de lote, ya viene de correr un optional claiming por 75k, falló, pero ahora va a su lote, y realmente creo que mañana esta yegua va a estar 1-2 con toda seguridad. Yo le veo como única enemiga, a mi modo de ver las cosas, esta número 5, Paul Hero, que ganó bastante bien, y para mí deciden 4 y 5, ¿qué le gusta a Juan Carlos Feijón la segunda? No, yo complemento para la trifecta, con un ejemplar que viene de ganar muy bien, ganó por 6 cuerpos, no es casual, pero no considero que, no sé, no sé si pueda sorprender en algún caso, mejorando el dividendo de esta carrera, pero sí considero que pudiera estar enredada en las jugadas exóticas, por ejemplo, en la trifecta, se trata del número 3, Kingston Queen número 3, que viene de ganar por 6 cuerpos, así que no la dejan afuera, sí van a ser jugadas exóticas como exacta, trifecta o superfecta, que seguramente está enredada ahí, y va a poder poner a pagar esa jugada exótica. Perfecto, esa es la información de Juan Carlos en la segunda, vamos a de una vez con la tercera competencia de mañana, que va a ser una prueba en una milla y 70 yardas, sobre la superficie de tapeta, que la hemos visto haciéndole un mantenimiento tremendo, y está un poco más rápida que las semanas cuando se debutó en esta superficie. Ha cambiado el panorama, ya están corriendo mejor los caballos adelante. Sí, sí, han cambiado, oigan un ejemplar de punta a punta en tapeta, ok, viéndose bastante bien, el caballo de la cuadra de Juan Arias, hay que decirlo, Long Blade, a la altura de la quinta competencia, muy a mi pesar, porque yo jugué el número 5 Marcelino, que le llegó ahí cerquita, igualito, ustedes saben, el tipo de jugada que nosotros hacemos, y se consiguió, la familia Ochoa consiguió en esa carrera, que no me hubiese gustado más que se hubiese ganado al caballo Long Blade, que era difícil ganárselo por la velocidad. Pero eso, eso ya es otro harina de otro postal. Por cierto, la gente que quiera suscribirse conmigo personalmente, con la información directa y de última hora, desde el Pado, aquí en Golf Dream, se puede comunicar conmigo, y anoten el número telefónico, más 1-786-659-4464. 4, repito, más 1-786-659-4464. Tercera carrera. ¿Puedes repetir el número, por favor? Correcto, más 1-786-659-4464. 786-659-4464. Ese es el número para que traten directo con mi persona, si me llaman en Estados Unidos, ahí tienen, me escriben por WhatsApp, y yo gentilmente los llamo, y les digo cómo vamos a hacer para jugar. Ok. Juan Carlos, tercera. Procurador, el número 7 con Leonel Reyes Ramos, lo viene de debutar de la cuadra de Andri Blanco Goitia, mucho ojo con este ejemplar. El debut fue en fango, ahora va a la tapeta, mucho ojo con este ejemplar. Ustedes saben cómo es Leonel, y este ejemplar está 7-2 en el morning line. Ok, así que ya debutó, Procurador, el número 7, es el que me gusta en esta competencia. Por cierto, Quiero darles una recomendación para las personas que están en Miami, y es Physicians Weight Loss Center, el lugar ideal para el control del colesterol, la pérdida de peso, y un estilo de vida saludable. 786-796-6308, el número de contacto telefónico de Physicians Weight Loss Center. Y también, para las apuestas de las carreras de caballos en el hipismo internacional, para las apuestas deportivas, ruleta en vivo, casino, videojuegos, y mucho más, ganapix.com. Además, regístrese con el código QUIYASO, que es con K, con doble L y con Z, y entonces también va a poder participar de promociones adicionales. Ganapix.com, publicidad válida para Latinoamérica. Bueno, agarraron al señor Facebook sentándose. Qué excelencia, señor José Francisco. Listo, ya, no se faltea. El hombre fue a meterse en la computadora, en ganapix.com. Fue a jugar y ya. Fuso QUIYASO, y se acaba de mojar en Santanita, que lo tenemos aquí la quinta carrera. Por cierto, si ven el hombre con una cara y medio rara, es que está ligando un caballo allá. Exactamente. A mí me gusta este caballo, Wael Irishman, o Wael Irishman, ese mismo, el pupillo del pupillo de David Fox, con la monta de Misael Jaramillo para reforzar la información de procurador, que tiene mucha base, porque ese ejemplar estaba para mi gut, para mi óptica, algo falto para el día del debut. Hizo una gran carrera y mañana va a mejorar del cielo a la tierra. Tres y siete, pero cuidado con la información del siete, que le gusta a Juan Carlos. Cuarta competencia con el pronóstico, Juan Carlos. Bueno, positive review, Chantal Soberlán, sobre este debutante de Safi Joseph, tiene excelentes aprontes. Fíjate que tuvo el mejor trabajo de 76, en octubre 10, en 800 metros, 46.4. Eso fue un ajuste que fue espectacular. Ojalá no lo haya desajustado. No lo haya dejado todo ahí, pero de verdad que con esos trabajos que tiene. Hoy trabajó 59 el día 3 de octubre. Sí, 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 tiene buenos trabajos. Este es el positive review, que para mí debería ganar esta cuarta competencia el día de mañana en 1200 metros. Ok, de verdad que tiene mucha base este comentario de este debutante de Juan Carlos. Yo solo lo voy a acompañar con otro debutante de la cuadra Antonio Sano, el número 7 Glory and Victory, con la monta de Romney Betancourt, un caballo que sé por gente amiga, que está cerca de todos sus ejemplares, que va a debutar muy, pero muy bien. Así que pendiente, colóquenlo en el Pip-Pie, en el Pip-Four y en todo tipo de jugadas. Acompañadito, ustedes saben el estilo de nosotros, poquito para bastante. Así que 5 y 7 en la cuarta. La quinta competencia, Juan. Bueno, en la quinta, el entrenado por Pedro García, no commission, llevará a Edgar Sayas, obviamente es garantía, el puertorriqueño, en los estribos de este hijo de Phil, de Phil Commission, en madre por Not For Love, con 15 mil dólares en, en, en OBS, viene a llegar segundo en su anterior con Wilmer Galvis, ahora pasa a manos de Edgar Sayas, consideramos que tiene el primer chance en esta competencia. Acabo de conversar, por cierto, en la tarde con su entrenador y con Pedrito García Junior, ¿cómo venimos? Bien. ¿Venimos bien? ¿Cuál es el de adentro o el de afuera? El de afuera. ¿El de afuera ya ganó, hermano? A ver. Ay, Dios mío, ¿qué dijo Quilla? Se puso duro el de adentro, viene el de afuera durísimo, viene el de adentro durísimo el de afuera, pero yo estoy ligando, hermano, yo estoy ligando. ¡Ganó el suyo! Gané en ganapix.com, en vivo, esto sí es información, bueno, en vivo. En vivo, sí, señor. Ahí está, o sea, que tú jugaste y recomendamos al público que está fuera de Estados Unidos, publicidad válida para Latinoamérica, ganapix.com, las apuestas deportivas, las carreras de caballo del hipismo internacional y, por supuesto, también ruleta, casino en vivo y mucho más. El código Quillazo, con K, con doble L y con Z, ganapix.com, publicidad válida para Latinoamérica. Adelante, Quillazo. Uno está ligando a los demás y no juega el caballo uno. Si hubiera jugado a ese caballo, bueno, perdía garantizado. No, y si les digo lo que pasó, es que se hará morir de la risa. No, no digo nada. Te cayó el látigo. No, 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 ganó el uno. No, no digo nada. Dale. Ah, bueno. Vamos, quinta carrera, Quillazo. ¿Ah? Ganó el uno. Sí, ganó el uno. Bueno, espero que haya ganado el uno. Mira, No Commission, un caballo que según su trainer y Pedrito García Jr. va a correr muy bien, él es un caballo que ellos lo reclamaron, tiene sus problemitas, pero está bien solucionado. Un caballo en 6.250 no puede estar perfecto, está muy bien para la carrera y mañana decide con toda seguridad. Solo lo voy a acompañar con el número 361, el pupilo de Dayan o Dayan Morici, con la monta de Leonel Reyes Ramos, que lo va a hacer muy bien. Seis y tres para mí a la altura de la quinta. En la sexta. Sexta carrera de una vez. Ahora salgo yo en la sexta. Con la línea. Con la línea que hemos decidido entre Juan Carlos y yo recomendar con para el pick six y se trata del pupilo de Zafi Joseph Jr., el número nueve o la número nueve Daddy's Joy, una yegua que va a ser conducida por Edgar Sayas. De verdad que viene de correr en tierra. Ella no se movía en tierra. Ahora regresa de nuevo a la superficie donde ellos consideran que lo va a hacer muy bien, como es la tapeta. Sale por fuera y yo creo que son mil metros. Seguirá la velocidad de Palm Girl, de Action Lockie, de la misma Piper y yo creo que al final con este excelente jockey puertorriqueño va a ganar la competencia fija. El nueve Daddy's Joy y una y representante de la chaquetilla del MyRaceHorse.com. Detalle, ¿no? Detalle. El nueve Daddy's Joy es la línea de la familia Ochoa, ¿correcto? Esa es la línea de la familia Ochoa, de la familia Iglesias, de la familia Ochoa, y a la familia Rivera. Séptima competencia. Séptima carrera. Séptima competencia. Yo quiero que arranques tú porque yo lo quiero, quiero complementar la trifecta en esta carrera. Ok, yo voy a recomendar un par de ejemplares. Exacto. El número uno, Brett's Board, con la monta de Leonel Reyes Ramos, que para mí mañana va a ganar más de una. El pupilo de Bobby Dibona sale por el uno en milla y ese es el factor en contra que tiene este ejemplar, porque si no para mí fuera fijo en esta carrera. Ese puesto uno en milla aquí en Goldring es pero fatal, pero igualito voy a respetar el chance del ejemplar. Muchísimo cuidado con el pupilo de Amaya Small Reason, el número seis, que viene de correr una gran carrera contra Bracho Di Ferro, contra Diver, que Diver después de esa carrera corrió y ganó galopando y él llegó segundo ese día. Claro, Diver se quedó en el aparato y por eso fue que falló en esa carrera. Me gusta este ejemplar también muchísimo para sorprender con la monta de Marquitos Menezes, uno y seis para mí en la séptima. Yo voy a complementar con la jugada de trifecta con el pupilo de Quiquito D'Angelo Converter, el número dos, baja a Cleming de 12.500, mucho con este ejemplar, para las jugadas exóticas. Repito mi información en esta carrera para jugadas exóticas, complementar la información que José Luis Iglesias Quilla le acaba de dar para los primeros lugares, así que tengan cuidado. Si van a jugar una trifecta, una superfecta, mucho con el número dos Converter, número dos, no lo dejen afuera en sus combinaciones. Por cierto, llevamos tres semanas en el aire, Juan, José, perdón, Juan Carlos, y la semana pasada le tocó el turno al bate a Juan Carlos pronosticar irse para la calle con King of Dreams. Pagó 11 a 1 y consiguió toda la gente que nos sigue por aquí, menos nosotros, de verdad, pero bueno, yo sí lo puse en el pifo, bueno, pero yo no lo jugué, yo estaba aquí y no lo jugué, pero Romario, yo, pero yo, si yo me estuvo con Romario, me voy a romar y me me acordé de la carrera, pero bueno, ese no es el punto, el punto es que, que me agradece públicamente, vale, Parolata, que nos hizo el comentario, ojo, vamos a crear algo para que no se terriblese la cosa, no fue que Parolata nos datió, no, 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 es un dato, sino que es simplemente un comentario y llegó y se le salió un comentario sobre su hogar y el y el y de verdad que 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 teníamos fuercita con el ejemplar y decía que tú que el ejemplar ganó la carrera, o sea, claro, ojo, no era un prono, es que porque lo quiero decir, porque pegar un, o sea, dar un 11 a 1, este, por el dividendo, no es un pronóstico estudiado, vamos a estar claros, me explico, si tú estudias el pronóstico, un 11 a 1 no es por un pronóstico estudiado, tiene que haber alguna información adicional, bueno, pues en la cuadra gustaba, lo dimos, y fíjense, ganó el caballo, y lo que digo, que llevamos tres semanas, la semana pasada le tocó a Juan Carlos, la semana anterior, nosotros dimos un caballo contra, bueno, contra todos los caballos machos en Gulfstream Park, la comida mexicana, que también ganó, y y estamos estamos bien con el pronóstico, realmente, la comida mexicana, aquí, la comida mexicana, la sope, la sope, 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 bueno, ahí estamos, ahí estamos, sope, adiós, sope, sope, y hacemos el programa un día antes, que no es nada mantequilla, porque más fácil es verlo allá abajo, ahí tiene mantequilla, octava del programa, octava, a mí me gustan la número 4, la Rusia, con la monta de Saya, pupila de Víctor Barbosa, creo que la Rusia, con este puesto de pista, con toda la fuerza que puede tener esta yegua para esta competencia, aprovechando rápidamente la baranda, puede lograr la victoria, Optum Queen, con Emisael Jaramillo, la pupila de David Fox, bajada del lote de 20 mil, a claiming de 12 mil, va a ser su gran enemiga, 4 y 5 para mí, en esta competencia. Y aquí yo sí le pongo una enemiga más, aquí si no es para su perfecta, ni exacta, ni trifecta, es para la enemiga, Karen Bill, con Sammy Camacho, mucho ojo con esta pupila de Armando de la Cerda, Karen Bill, la número 8, con Sammy Camacho, que como saben hoy, terminó ganando las tres últimas competencias, ojo mañana, con Sammy, número 8, Karen Bill. No te moleste, vale, tranquilo, que le pegue al aire para aquí. Todo lo que tenga que ver con Karen es bueno, así que Karen Bill, también hay información de Juan Carlos Facebook. Vamos a la novena, y aquí nos agrada un ejemplar con características de fija, otro ejemplar que, que de mutuo acuerdo, estudiando las competencias o cambiando impresiones antes del programa, decidimos que fuera la segunda fija del 5 y 6, y se trata del número 5, Irish Honor, el pupilo de Zappi Joseph, con la monta de el puertorriqueño Edwin González. Este lo vamos a ligar con todo, yo creo que este ejemplar gana mañana, y va a pagar un dividendo bastante, pero bastante aceptable. Fijo, Irish Honor en la novena competencia, Juan. Sí, este es el hijo floridiano de un ejemplar que para mí va a marcar época en la cría, ya tiene tres ganadores de grado 1, se trata de Honor Code, el padre, entre otros, o de Maracuyá, por ejemplo, o de Max Player, por ejemplo, así que Honor Code, Honor AP también, es el tercer ganador de grado 1, sus tres y ganadores de grado 1, pero yo creo que este Honor Code se va a perder de vista como semental, y aquí tenemos a su hijo floridiano mañana, con mucho chance en esta competencia, de hecho va a ser fija para el programa, el número 5, Irish Honor, número 5. Y cerramos, son daddy, son daddy, 5, 560. No, pero es en Woodbine. Ah, es en Woodbine. Ah, es TVG, ¿verdad? Exactamente. Vamos con la décima del programa, señores, la última carrera de la reunión sabatina. ¿Qué le gusta, Juan Carlos? Panotti, con Chantal Sutherland. La pana de Quilla. Sí, señor, la amiga de Quilla, dos segundos en sus dos anteriores, yo creo que ahora pasa a manos de Chantal, considero que esta pupila de Juan Carlos Ávila podría cerrar el programa de mañana con la mencionada Yoqueta, canadiense. Panotti, número 3, es mi información en esta carrera. Fíjate que tiene tanta fuerza este, este animal, que Juan Carlos lo reclamó en 16, y lo puso por 25, o sea, que él considera que es un ejemplar de mejor grado. Vamos a recomendarlo también con fuerza, como primera marca, Flashy 2, el número 5, segunda marca para nosotros, y cerramos con un batacazo, pónganlo en el Pixix, con sus informaciones, el número 7, Crystal Lagoon. Esa es la información en la última para nosotros en Gulfstream Park. Bueno, señores, un placer, muchísimas gracias, que bueno, y bueno, la próxima semana, Dios mediante, nos reencontramos el viernes de nuevo, con más detalles, con mucho más de la jornada de Gulfstream Park, y por supuesto el pronóstico para el sábado, y bueno, también hay interesante actividad en Europa, Juan Carlos, ¿correcto? Este fin de semana. Sí, mañana hay un Kipco Championship, donde va a estar participando, entre otros, Miss Reef, y los demás empresarios europeos, en su preparación para las Riesco. Mañana ya es la última participación de muchos de ellos, ya para salir a California la semana que viene, y estar la primera semana de noviembre allá en Del Mar, para disputar esas pruebas. Los invito a que se mantengan, obviamente, pendientes de las redes sociales de ipismo.net, y ipismo.net, donde vamos a estar mañana en horas de la tarde, pues, llevando los resúmenes, porque en la mañana, o sea, que nos vamos para Zaratoga. Vamos a estar el lunes en las ventas de Zaratoga, vamos a ver si por allá podemos coincidir con Ramón Alfredo Domínguez, para llevar algún tipo de cápsula informativa, así que muy pendiente de las redes sociales, y mañana en la mañana, ojo, porque Europa está caliente con esas carreras rumbo a las Riesco, grameras, sobre todo las carreras de grama. El hombre lleva sentado, va a comprar un caballito para Zaratoga, ojalá que se le dé. Así mismo, señor. Gracias, señor. Sí, señor. Hacenla bien. Gracias por acompañarnos. Saludos a todos. Gracias. Les reiteramos la invitación para que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Guao Deportes, y active la campanita para que reciba las notificaciones cuando estrenamos programas. Gracias por estar junto a nosotros. Nos reencontraremos, Dios mediante, en una próxima ocasión. Gracias.